La chica que se hizo en Montería, en la tierra de Miguel Lora, le mete bomba y la obliga al clinch a Chris Nemus. Ya Colombia tiene campeona mundial, se llama Lely Flores, muy bien sabe buceará. Corrió a la bomboncito y la pudo boquear, antes de los murrao, la lona le hizo besar. Se mueve hacia Uruguay, mi Colombia gritó, tenemos campeón, damos gracias a Dios. Ella es tu don Adama, si no anda de verdad, mi sombrero huelteado, se lo llevó a triunfar, junto con Happy Lord, orgullo nacional. ¡Orgullo de mi tierra! Tremendo, bote, queso, yuda, carne, salada, yuqueña, mequillarrón, gallina, criolla, guisa. Con el suelo andoyahuey, tripita y cabeza de gato, el pecto frito arrollado, es la magia de sus brazos. Andrés Espinoza, muchas gracias compadre. Mi amigo, Alberto Urgego, con peño de pura cepa. ¡Gracias! 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 La India, la India Sinu, metió bomba arriba, salió a pelearle con todas, fijamos, y se acabó la historia.